El mal estado en el que se encontraba el retablo animó a un grupo de vecinos a crear una asociación para recaudar el dinero necesario y afrontar su restauración. Corría el mes de agosto de 2012. La petición de ayuda al obispado y a entidades como Cajas de Ahorros no habían tenido éxito. A diez días para las fiestas locales, un grupo de guímaros se lanzó a la aventura. La idea partió de Francisco Lobo, un guímaro que vive en Gijón. Convenció al resto para que se embarcaran con él en una empresa que parecía imposible en un pueblo en el que viven en invierno menos de 70 personas. Mantener los templos, las estructuras y sobre todo el patrimonio es la gran carga económica de una iglesia de España de 2000 años y de la despoblada Castilla, de la despoblada Zamora y ya qué te voy a decir, del oeste Zamora. Así que bueno, esto tiene un poco de carácter milagroso. La idea la tuvo Kiko Lobo después de misa el 15 de agosto de 2012. Y al final de la misa habló para el que se quiso quedar, pidió que iba a hablar un poco a los vecinos y lanzó la idea de que teníamos el retablo en unas condiciones que se estaba cayendo a trozos y que si no actuábamos de forma rápida, pues lo perderíamos. Yo veía que había que gastar mucho dinero, pero se me ocurrió decir, ¿quién por 20 euros no sería capaz de restaurar el retablo? Claro, la gente decía yo, ¿20 euros? Digo, pues eso es lo que se necesita nada más, 20 euros. 20 euros, pensaba yo entonces que habría como mil guímaros, sabes que los de Videmala no somos videmalinos, somos guímaros. Pues pensaba que guímaros había como mil. Y yo, bueno, pues a 20 tenemos una carta de presentación ante el obispado para que nos eche un cable y lleguemos a restaurarlo. Veíamos que era mucho dinero, nadie se quedaba la cosa muy en suspenso sin poder tirar para adelante. Y al final, pues fui yo la que dije que vamos a intentarlo y que si no se intenta es la única manera de que no se sabe si se podría o no se podría sacar adelante. Porque claro, este retablo ha estado sometido durante varios años a peticiones del obispado que se ponía de acuerdo con el párrago y luego pedían a las cajas y demás en general. Pero nunca se nos consiguió, nunca se nos donó nada para el retablo. Y entonces, pues a raíz de esto y viendo que se caía de trozos y que no era ya irrecuperable, pues nos lanzamos por ahí. Estoy encantado porque se logró lo que parecía imposible. Muchos decían, pero tú sabes dónde te has metido. No, no, la gran suerte que tuve es que cuando dije esto hubo voluntarios que levantaron la mano y yo he hecho una mano, yo he hecho una mano. Nada más llegar en septiembre del 2009 a esta parroquia, pues me preocupó mucho porque a mí me preocupan mucho estas cosas de cultura, del patrimonio heredado de nuestros antepasados y bueno, pues entró en todos los programas de Adata, de Cultura, de Zamora, de la Junta de Castilla y León, de la Fundación del Patrimonio Histórico y Artístico de Castilla y León, en fin, de muchos sitios. Porque yo pensaba que era imposible llevar a cabo esta magna obra sin dinero público. Que no que tuviéramos que participar y ayudar desde aquí, desde debil de mala, pero que sin dinero público me parecía imposible afrontar una obra de 30 o 40 mil euros. Pero como ya eran los tiempos de los recortes y de las limitaciones, pues en fin, la cantidad de cartas diciendo que no hay dinero, pues en fin, tengo llenas varias carpetas allí en el archivo parroquial. Y cuando ya desesperaba, pues aquí Kiko, Concha, Cristina, en fin, Juan y otros valientes de aquí del pueblo, pues venga a insistir, venga a insistir y reconozco que fui cenizo. Porque yo tenía claro que sin dinero público, sin ayuda pública era imposible. Así que confieso mi culpa y mi pecado. De no confiar en la generosidad, en la valentía y en la audacia de la gente. Será un pecado de los curas de deformación profesional. Pues al final me convencieron, aunque yo pensaba interiormente que era imposible, se constituyó la Asociación del Retablo. Se recogió esta propuesta de intentarlo y que viéramos la manera que podíamos hacer para empezar a trabajar, a recoger dinero, sin que nos afectara a nosotros a nivel personal. Y entonces la única manera que se vio fue formar una asociación. Una vez que se quedó constituida la asociación, pues a trabajar. La fiesta era, queríamos recoger lo máximo que pudiéramos ese año, era a los 15 días de todo este proceso, ni 15 días, a los 10-12 días. Y así lo hicimos. Hubo enseguida, en aquel momento, unas donaciones, en especie, claro, y las transformamos después con rifas en euros. De tal manera que ya esa fiesta, pues inauguramos la cartilla con 1.100 euros. Los 1.100 euros de aquel verano fueron el primer granito de arena de una montaña que ha sorprendido a propios y extraños, porque a día de hoy han recaudado casi los 28.000 euros que ha costado la restauración del retablo. Otros 5.000 más necesitarán para terminar la intervención en las figuras de San Miguel, San José, San Ildefonso, el Cristo y el Sagrario. Nos prometimos que todos los meses se iría poniendo a la puerta de la iglesia lo recaudado, no con nombre, sino con un número, para que fuera anónimo, porque así de esta manera teníamos garantizado que se daba lo que la gente podía dar. Hemos aprovechado el tirón del verano, pues con, después del 2012, el 2013 fue un año estupendo, porque estábamos aún con mucha savia, estaba aún, la cosa circulaba bastante animada, y bueno, se hicieron unas donaciones de unos árboles, de unos cuadros preciosos, globalmente, porque si no sería muy extenso, este año, pues solo en el verano, en el mes de agosto, recuperamos, pues prácticamente 6.000 euros. Empresas más o menos pequeñitas, que conocíamos, que procedían de hijos del pueblo y tal, y otros que no, lógicamente, pues hemos conseguido 1.500 euros, redondeando. En especies, en este tipo de rifas y así, podemos contar que han sido entre los 1.000 euros del 2012, los 6 del 2013, son 7.000, más la última rifa que fue el domingo pasado, que fueron 600 euros, pues queda resumido en 7.600. Pedimos al ayuntamiento del pueblo, lógicamente, la iglesia pertenece a este ayuntamiento, por tanto, nos hicieron, nos dieron 200 euros. Y la asociación de jubilados nos han ingresado 200. Y el resto, hasta 25.000 euros, 25.000 y un poquito ya más, que hemos recaudado, pues son de 90 familias, aproximadamente, que son del pueblo o familias, o, lógicamente, personas, que son del pueblo y si no son, son reconocidas como tales en el pueblo. Tenemos que seguir trabajando este año, a tope, este verano, a tope, estamos empezando para el... Dentro de 15 días tenemos otra rifa, que son donativos, pero que los convertimos, lógicamente, en euros, porque si no, no hay otro sistema. Después también llega la fiesta y de esta manera cubriremos, tenemos en espera de cubrir los 3.000 y poco de euros que nos queda para terminar el retablo. Pero, ya que estamos en este camino, pues no nos podemos cansar, tenemos que llegar a tener todos los santos restaurados. Y que me asombra a la gente por su sacrificio, su generosidad, su valentía y su gracia. Hay que dar gracias a ellos, a Dios y a quien les haya inspirado, por toda la generosidad y todos los que han participado, porque han participado mucha gente. Ha supuesto también, pues una empresa de identidad, de unión, de esfuerzo, saber que si nos juntamos un poquito y achuchamos un poco y nos sacrificamos un poco, podemos hacer cosas tan grandes, tan magnas, como restaurar un retablo con el sacrificio y con las aportaciones de los vecinos y amantes de Vizemala en general. Cuando la cartilla de la asociación tuvo recursos suficientes, llegaba la hora de un profesional de la restauración. Gerardo Casaseca se ha encargado del llevar a cabo, durante un año, un trabajo complicado y delicado. Es un retablo de finales del siglo XVIII, del último cuarto del siglo XVIII en concreto, y más o menos entallado, es decir, armado a la mazonería, la arquitectura del retablo, en la década de 1780 aproximadamente. Dorado posteriormente, aproximadamente en 1790, y obedece a una tipología de retablo barroco, típicamente español. Es uno de los últimos ejemplos de retablo barroco castizo español. La fecha que se maneja para adaptar el dorado, la policromía del retablo, se basa en una inscripción que está en la predela, en un zócalo azul que está por toda la predela. Hay una inscripción con un nombre incompleto, y ese nombre incompleto se ha podido rastrear en el archivo diocesano del obispado de Zamora, y saberse que ese nombre pertenece a un cura párroco que estuvo como cura en la parroquia de Manzanal, que es a la que pertenecía Videmala, en 1788. Ese es el dato histórico que tenemos para adaptar el policromado del retablo. Insisto, el tallado es un poquito anterior. ¿Cómo me lo encontré? Cuando yo llegué aquí a Videmala, hace justamente un año, yo ya me encontré en marcha el proyecto, ya habían recaudado el dinero, y me encontré un retablo que necesitaba una intervención curativa urgente, porque su estado era nefasto, con riesgo evidente de pérdida de policromía, e incluso de pérdida de piezas volumétricas. Y inmediatamente, a principios del mes de agosto, se andamió lo que es el retablo y se comenzó la intervención. Su intervención ha tratado de evitar la desaparición total del retablo, que estaba al límite de su destrucción. Fásicamente, la intervención, una intervención curativa, que es una intervención en sí que es agresiva al retablo, pero que en este caso era necesaria, se compone siempre de una serie de protocolos, de fases. La primera fase es una limpieza superficial, un desescombrado de la parte de atrás accesible del retablo, y posteriormente a esa limpieza lo que se hace es un sentado de la policromía, un sentado de color que se denomina así. A continuación, se acomete una fase de limpieza que se denomina una limpieza de la suciedad más arraigada y que es más dificultosa de quitar, y posteriormente se efectúa la fase de reintegración de nivel, es decir, de estucado, para pasar a continuación a la fase de reintegración cromática y, finalmente, la protección final. Este retablo tiene como característica especial, como historia material del retablo, que ha tenido varias vicisitudes bastante críticas. Por testimonios de los vecinos del pueblo, se ha llegado a la conclusión de que, en este siglo XX pasado, durante al menos dos o tres inviernos, en la cabecera de la iglesia, a través de una gotera bastante grande, le ha caído agua continuamente, de manera que, por escorrentía, el agua ha caído, ha arrastrado policromías y ha dañado prácticamente todo el ático, de una manera bastante importante, y, sobre todo, también el Cristo. Cuando empezamos a intervenir, lo primero que hemos hecho ha sido quitar barro, pegado a la policromía, al oro, y tierra, tierra producto de anteriores retejados. Decir también que, aunque la intervención del retablo ha durado prácticamente un año, algo menos, pero bueno, prácticamente un año, realmente, esta intervención hay que retrotraerse a diez años antes, porque es cuando se hicieron las cubiertas nuevas de la iglesia. Sin cubiertas nuevas no se hubiese podido acometer nunca una restauración de estas características, porque hubiese sido tener el dinero. Entonces, se pusieron cubiertas nuevas, que están perfectamente, funcionan muy bien, y, gracias a eso, la restauración durará bastante tiempo. Como he dicho antes, es un retablo típicamente barroco. Tiene un ático, que está con un Cristo central, un Cristo que es un Cristo muerto. Tiene dos aletas laterales, que son muy típicas del barroco, que hubo que desmontar, porque estaban totalmente perdidas, y prácticamente, acometerlas en horizontal, porque en vertical era prácticamente imposible, al igual que el Cristo, que también se acometió la restauración en horizontal, desmontándolo. Luego, el cuerpo principal tiene tres hornacinas, dos laterales, una central, con cuatro columnas, como podéis ver, bastante interesantes. Cuatro ménsulas abajo, que son las que recorren toda la predela. Y, básicamente, toda la policromía es oro pulido, con algunos detalles de plata pulida, y algunas zonas en los frutos, en las guirnaldas, de cornas. Las cornas son barnices coloridos, que imitan el oro a la plata. Decir también, que la calidad del oro, es la calidad típica del oro del siglo XVIII, es decir, un oro con un alto porcentaje de cobre, u otros metales, lo cual ha complicado bastante, la limpieza diáfana y correcta. Lo más sucio, lo más complicado de este retablo, ha sido el lático, el barro pegado a la policromía del ático, fundamentalmente. Y, consecuentemente, también de la pérdida importante que tenía de policromía, porque el agua arrastra todo, arrastra la policromía y hasta la preparación. Está intervenido el Cristo del ático. El Cristo del ático es un Cristo bastante interesante, de la época, no hay documentación al respecto, no hay documentación ni de las imágenes, ni de la traza, ni del retablo, ni de cómo se construyó, porque Videmala, que pertenecía a la parroquia de Manzanal, a su vez pertenecía a la diócesis de Santiago. Con lo cual, aunque hay parte de documentación, algún libro de fábrica en el Obispado de Zamora, la documentación fundamental y primordial está en Santiago de Compostela, y es un campo aún por estudiar. Y luego está pendiente de restaurar el San Miguel, que está a la derecha, la racina de la derecha, el San José, que está a la racina de la izquierda, y abajo el Sagrario, que hace juego con la arquitectura del retablo, que está en la sacristía, un Cristo que lo culmina, y luego una figura un poquito más antigua de un San Amaro, un San Alfonso, un San Ildefonso, que está también aún por determinar. Eso es lo que quedaría pendiente para completar lo que es el programa iconográfico del retablo. Yo lo veo bien, lo veo muy bien, y cuando he visto alguna cosa que me parece como rara, y he preguntado, y me han explicado, ¿por qué tiene que ser así? Entonces comprendes que lo que no podemos hacer es un retablo nuevo, sino restaurar el retablo que hay, sacar lo bueno del retablo, que tenga esa añeja, ese añejo que tienen las cosas, que puedes mirar y decir, tiene tanto tiempo, pero que se le vea el tiempo. Igual que las mujeres cuando dicen que la arruga, que la arruga, pues la arruga, como decía alguien, la arruga es bella, ¿no? Pues es así, el retablo tiene, yo lo veo de esa manera, lo veo viejo, lo veo de muchos años, pero como si se hubiese lavado la cara, como si se hubiese ya dicho, vamos a aplicarle un medicamento para que nos aguante, pues lo veo precioso, lo veo, estoy encantado, estoy encantado. Durante estos meses de trabajo, Gerardo Casaseca descubrió también un pequeño tesoro, escondida, parece que más bien perdida, detrás de una pieza del retablo apareció una de las plantillas que utilizaban los artesanos para trabajar la ornamentación de algunas partes de esta obra. En el escudete lateral derecho apareció una plantilla hecha con un naipe del siglo XVIII, de finales del XVIII, que nos indica la manera, cómo se decoró, es decir, se ha perdido la memoria de cómo se hacía un retablo. Se conocen a grandes rasgos, cómo se hacían, los retablos se montan en vertical, se dejan en lo que se llamaban los entalladores en blanco, es decir, en madera, se dejan que pasen dos años, un año, la madera crece, decrece, se abre y una vez que se ha abierto la madera y que aparecen las fisuras, se tapan y a continuación se apareja. Aparejarse es ponerlo como si fuese en cal, todo estucado en blanco y a partir de ahí será el policromador el que hace la policromía. Bueno, no hay mucho, hay tratados, hay textos, pero no hay una manera muy clara, muy definida de saber cómo se hacían los retablos de una manera secuenciada y cierta. Esta pista de la plantilla del naipe no deja de tener su interés porque nos muestra la manera de trabajar en una época que han pasado ya 230 años, que es decir, a base de plantilla se esgrafiaba el estuco y sobre ese esgrafiado, sobre ese rayado se preparaban las decoraciones. El retablo, además de estar dorado al agua y bruñido, está esgrafiado, es decir, está decorado a punzón marcando relieve y marcando figuras y motivos decorativos repetitivos a base de plantillas. Es muy raro, además hay un trozo de, se ve un poquito la imagen de la baraja y probablemente pertenezca a una fábrica de naipes que tenía la corona en Valencia. Probablemente, aún falta por documentarla y por dotarla perfectamente, pero es muy interesante ese detalle. No es habitual encontrar un pueblo en el que son los vecinos los que costean este tipo de intervenciones en piezas de arte. Gerardo se considera un guímaro más y por eso, también él ha contribuido con un donativo a la causa. Cuatro sillas restauradas por él con el sello de la restauración y con la inscripción del siglo, el de 1910, y que es una madera muy bonita, que están labradas y que es una pasada verlas. Vamos a intentar que estas sillas sean, si podemos, que queden en la iglesia. Dinero, no sé cómo lo sacaremos, porque, claro, estas sillas eran para poderlas subastar. Entonces, tenemos en proyecto ya algo, pero lo que sí tenemos claro es que deben de quedar para la iglesia. Así que tendremos un recuerdo también de Gerardo ahí, aparte del trabajo, pues, el corazón grande que tiene de habernos donado estas sillas. Para mí ha supuesto algo muy agradable y además que hay que ponerlo en valor. Y, de hecho, esta restauración la he hecho yo, la hemos hecho nosotros, pero la ha podido hacer otro restaurador, pero lo que es singular es la disposición del pueblo, de la mayor parte del pueblo, para cometer un proyecto en estos tiempos. Tiene un mérito tremendo. Yo le atribuyo un mérito muy grande porque estaba todo absolutamente en contra. Yo insisto, yo me lo he encontrado ya preparado, ya hecho, pero yo he escuchado la historia de cómo se gestó, he conocido a las personas que lo han promovido y son dignas de admiración. Satisfacción y orgullo son dos términos que definen a la perfección cómo se sienten estos vecinos de Bidemala encantados con lograr también parte de su objetivo final. Es gente muy capaz, muy sacrificada, tiene mucho amor a su pueblo, a su parroquia, a su iglesia y que la gente les ha seguido. han sido capaces de entusiasmar y cómo se consigue eso, pues no sabría yo decir, muy bien, porque no valen estrategias comerciales, ni de anuncio, ni de propaganda. Esas cosas, yo qué sé, conseguir, en lo que a mí respecta, pues intentar que el sacrificio que supuso en el siglo XVII y XVIII a nuestros antepasados esta obra de arte, de cultura, de civilización tan grande, pues hombre, si la podemos pasar a nuestros sucesores, el drama que yo veo es que si habrá descendencia aquí, pero bueno, Dios sabrá, porque tal como están las cosas, no sé si lo van a disfrutar esta obra cultural, este sacrificio, este esfuerzo que hemos hecho ahora, pero bueno, si los hay y si no, pues mira, todo lo que venga de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Alemania, a esta reserva de la biosfera y tal, pues que descubra que también hubo gente que trabajó por la civilización y la cultura y que disfrute de ella, aunque no sean de aquí de Bidemala ni de España, si vienen, pues que se enriquezcan culturalmente y que se acuerden de los que en torno al año 2012-2014 se sacrificaron y hicieron tal esfuerzo y tal sacrificio porque, y más en tiempos de recesión económica, de crisis, pues más mérito tiene todavía, si cabe. Este retablo es lo más importante que tiene el patrimonio de Bidemala y que va a quedar restaurado, una restauración de estas características puede tranquilamente durar 50, 60, 70 años si está bien acondicionada la iglesia y es algo que quedará para el futuro. Estamos muy orgullosos, la verdad es que sí, tenemos un pueblo que a su medida nos ha apoyado y yo estoy convencida que una vez que terminemos aún cada vez se podrán sentir más contentos y más satisfechos de haber podido, con nuestras fuerzas, en una época de crisis, no dejar que se termine de perder el retablo porque ha sido crítica la actuación ya en tiempo crítico de perderse completamente. Por tanto, es una satisfacción muy grande y pienso que en lo sucesivo también será para los hijos del pueblo porque en definitiva todos lo tienen que ver así. que se termine